¿Cómo están? Buenas tardes, saludos cordiales para las redes de Red Patria Nueva. Se ha aprobado en grande y en detalle el presupuesto general del Estado y la Cámara de Senadores se remite para su promulgación con 20 votos a favor de los legisladores. Escuchamos el momento de la aprobación. En su estación en detalle, sírvanse levantar la mano. Informe, senadora secretaria. 20 votos mayoría. Queda aprobada la disposición derogatoria y abrogatoria única en su estación en detalle. Habiéndose aprobada en sus dos estaciones en grande y en detalle, siendo la Cámara de Senadores y Cámara Revisora, queda sancionada la presente ley, remítese al órgano ejecutivo para fines constitucionales. Bueno, la norma aprobada cuenta con siete artículos, dos disposiciones adicionales y nueve disposiciones finales. En el informe, Roxana Amallea.